Me pasaba días, me pasaba noches tristeando y llorando por una mujer Pero me cansé, el amor se fue, ya no vale nada, entiéndelo bien Me pasaba días, me pasaba noches tristeando y llorando por una mujer Pero me cansé, el amor se fue, ya no vale nada, entiéndelo bien Lo que pasó es que se murió todo el amor que te tenía Ah, la relación terminó y justo como debería Ni cenizas quedaron de tú y yo, porque lo que pasó ya se terminó Es que estando sin ti me siento mejor, y hoy disfruto con dos y tomando alcohol Dime dónde está el amor que me jurabas, las cartas que me enviabas, canciones me dedicabas Ahí estaba tu tonto, de todo te perdonaba, porque yo no pensaba lo malo que me pasaba Y lo entiendo, pero sé que esta vez yo no pierdo Hoy voy a beberme tus recuerdos, sé muy bien que aquí nada es eterno, no Me pasaba días, me pasaba noches tristeando y llorando por una mujer Pero me cansé, el amor se fue, ya no vale nada, entiéndelo bien Entre tú y yo, ya nada funcionó, en dónde quedó lo que ella me juró Me mintió y desapareció, vete con quien quieras, conmigo ya no Hice tanto que no se dio cuenta que, hoy si quiere volver no se va a poder Yo soy otro y ella es la misma mujer, ya no llamen ni escribas que apagues el Yo me la paso bien desde que tú ya no estás No le importó y se fue y ahora a mí me vale más Yo me la paso bien desde que tú ya no estás No le importó y se fue y ahora a mí me vale más Me pasaba días, me pasaba noches tristeando y llorando por una mujer Pero me cansé, el amor se fue, ya no vale nada, entiéndelo bien Me pasaba días, me pasaba noches tristeando y llorando por una mujer Pero me cansé, el amor se fue, ya no vale nada, entiéndelo bien